Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de las 5 camisetas más feas desde mi punto de vista de toda la Liga Santander 2020-2021. A lo largo de las tarjetitas vais a encontrar los diferentes tops que hemos hecho. Hablamos de las locales, hablamos de los visitantes, hablamos de las alternativas y también todos los sábados hemos analizado todas las camisetas. Las 20 en el caso de locales y visitantes y 14 en el caso de las alternativas. Después de haber visto ya todas las camisetas, toca hacer el top de las más feas. Me ha costado, ya os lo digo, no os enfadéis. Pero bueno, antes de nada pues dejad un like, suscribiros al canal, activad la campanita y dejadme en comentarios cuáles son para vosotros las equipaciones más feas de la Liga Santander. Yo creo que de estas 5 que os voy a enseñar seguro que en alguna coincidimos y sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de la primera equipación, la única local que va a estar, del Granada Club de Fútbol. La verdad es que el trabajo que ha hecho Nike para el Club Andaluz a mí no me termina de convencer. Demasiadas rayas, demasiadas rayas. A mí de principio las rayas horizontales no me gustan, el rojo no me gusta, tanto ya se me clengan esas dos cosas y además el tamaño de los bastones me parece demasiado grande, demasiado grande. Es verdad que me gusta mucho que el azul sea ese color terciario, ¿no? El azul sea ese color que le meten en el Nike, que le meten en los costados, pero para mí es demasiado y por si fuera poco a mí el cuello no me termina de convencer y sobre todo esa publicidad de Winamax me parece horrible y que fastidia todavía más la camiseta. Si la publicidad de Winamax, por ejemplo, hubiese ido en azul, igual, yo creo que lo hubiese metido igual en feas, pero creo que la camiseta hubiese mejorado, sobre todo es porque el rojo no me gusta, demasiadas líneas, encima horizontales, no sé, y encima el color principal es el rojo, no es el blanco, porque en las mangas también encontramos el rojo, por eso esta camiseta del Granada tenía que estar en el puesto 5. No es la más fea, pero a mí desde luego no me parece bonita y desde luego no me la compraría. Para que veáis que yo no tengo ningún prejuicio al lado de hacer los vídeos, ni que influye para nada el equipo del que yo sea, porque ya sabéis que yo soy del Getafe y si no os lo dejo por aquí, he metido la camiseta del Getafe, en este caso la segunda. El rojo ya os he dicho que es un color que no me gusta y para el Getafe tampoco me gusta, lo que pasa es que, bueno, había camisetas del año pasado que no estaban nada mal. En este caso no me gusta para nada el template que Homa ha hecho para el equipo azulón, en este caso, bueno, la segunda equipación es roja, y por eso ya pues la del Getafe iban a entrar. Lo que pasa es que encima en el rojo creo que queda todavía más feo, el rojo es demasiado intenso, los detalles en negro no quedan mal, pero creo que en blanco hubiesen quedado mejor, como has hecho siempre. Esos detalles en las pretinas se quedan cortos además y sobre todo el cuello es espantoso, de verdad, el cuello es muy muy feo, meten aquí, es que es demasiado, se te ve todo el pecho, no me gusta el template, no me gusta el color y desde luego, no sé, pues esa camiseta del Getafe tiene que estar aquí en el puesto número 4. Vamos ahora con la tercera equipación, yo sé que aquí ya a partir de aquí me voy a ganar los dislikes, si no le habéis dado dislike, le vais a dar dislike cuando os diga que es la tercera camiseta del Real Betis Balompié, a mí no me gusta nada, de verdad, lo siento yo, yo de verdad que lo siento, sé que a muchos nos gusta la morada, porque preferíais que la segunda del Betis fuese verde, en este caso a mí la morada, bueno, como el morado es mi color favorito, pues sí que me gusta un poquito más, pero la gris de verdad que no me gusta y mira que a mí el gris me gusta mucho, pero esa partitura que le han hecho al medio con un color gris más oscuro, otro más claro, las pretinas me gustan pero son demasiado grandes, el cuello a mí no me termina de convencer y sobre todo, siempre lo digo, que capa ponga el escudo y su propio logo tan arriba, para mí pierde muchísimo, además no lo estáis viendo en pantalla pero el Betis viste Bedway, que para mí es una publicidad que queda bastante fea, no por la empresa, ya sabéis que no me mojo en esos temas, pero sí que a nivel estético es un trozaco ahí rectangular que queda fatal, no está bien integrado como por ejemplo está Marathon Vez en las camisetas del Sevilla y por eso está la camiseta del Betis, color creo que está desaprovechado, template no me gusta, capa demasiado arriba, no me termina de convencer esta camiseta y por eso está en el tercer puesto. Yo siempre digo que Homa no innova, de hecho lo digo con el Getafe y con el Villarreal sobre todo, es verdad que con el Leganés por ejemplo, sí que hace diseños un poco más arriesgados, primera equipación del Villarreal Sosa, primera equipación en general del Getafe bastante fea, Sosas, a mí no me convencen y en este caso Homa que sí que ha intentado innovar, creo que lo ha hecho mal y por eso la tercera equipación del Villarreal la meto en el segundo puesto. Aplaudo que Homa intente innovar, pero también si lo hace mal yo creo que lo podemos decir, todo esto es subjetivo, ya sabéis que esto es un punto de vista y que yo no tengo la verdad absoluta ni muchísimo menos, pero a mí personalmente esta tercera equipación no me gusta. Para empezar los colores, no sé si tienen relación con el Villarreal o no, creo que no, porque yo nunca había visto este color así como vino, el azul clarito que me recuerda al West Ham, me recuerda al Balne y equipos de la Premier y luego es que encima ese patrón que le han querido hacer la parte de abajo que supongo que tendrá que ver con la ciudad de Castellón, a mí personalmente no me convence, no me gusta, bueno, tendrá que ver con algo del Villarreal. Luego el cuello que le han hecho es así como irregular, demasiado grande y feo, a mí tampoco me gusta y por esta camiseta es que lo tiene todo, para que no me guste, colores no me convencen, la verdad es que ese tono de color que han utilizado no me convence, patrón no me convence, template en cuanto a cuello, en cuanto a mangas, en cuanto a demás, no me convence, esta camiseta del Villarreal desde luego tiene que estar en el top y en este caso la media de plata. Vamos ahora con el primer puesto, yo pensaba que todo el mundo, es decir, tope las personas del mundo, todos los que seamos los miles y miles y millones de personas, coincidíamos en que la tercera equipación de Atlético de Madrid era fea, hay gente que no, hay gente que dice que le guste, que se la va a comprar, disculpadme a esas personas, pero creo que la mayoría vamos a coincidir en que este color así amarillo, lima, que es como siempre digo, el que utilizan los ciclistas para que se les vea las carreteras, es bastante feo, más para el Atlético de Madrid, que es un club un poco más señorial, un poco más, no sé, no me pega para nada esta combinación, me parece una camiseta de entrenamiento, ya lo dije y bueno, pues la publicidad es lo mejor de la camiseta porque va perfectamente integrada y sí que creo que queda bien, luego en el costado le meten así como en negro, que bueno, el color secundario no está tan mal elegido, pero es que el color principal es bastante feo, no le meten ningún patrón y ningún template así chulo, o sea, no le meten nada, simplemente es la camiseta de ese color y el color secundario y poco más y por eso esta camiseta del Atlético de Madrid, en este caso la tercera, tenía que estar en el puesto número uno. Así como chicos, hasta aquí este vídeo, ya sabéis que espero que os haya gustado mucho, que podéis dejar un like, que os podéis suscribir al canal si no lo estáis y que bueno, si no os ha gustado, antes de darle a dislike, calma, pensad que esto es un top y una opinión personal mía y que vosotros me podéis dejar la vuestra en los comentarios y así debatimos, ¿vale? Mejor debatir que odiar, es más bonito yo creo. El caso es que como digo, que muchísimas gracias por seguirme, que te puedes suscribir aquí a mi izquierda si no lo estás, puedes seguirme también en mi Instagram, aquí debajo te voy a dejar el vídeo con las 5 mejores camisetas locales, por si no lo has visto. Y nada, como digo, muchísimas gracias por estar ahí, no te olvides en los comentarios de ponerme tu opinión y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!